Para ellos es imposible que un entrenador pueda crecer. Agradezco a toda la gente que trabaja en Chivas. Este es el fiel reflejo que cuando uno lucha, cuando uno hace todo de corazón, con amor, Dios nos da una recompensa. Si tú no estás, aquí no te deseas, aquí no te deseas, aquí no te deseas, aquí no te deseas. ¡El gol! ¡Qué diablos, amor! Si tú no estás, aquí no te deseas. La segunda, ¿qué tiempo le da a Orbelín para Pizarro filtrarle el balón? ¡No Dios no me da una! Lo espera, lo espera. ¡Batazo! ¡Arranca, Laride, pegó! ¡Le pega a Codínez! ¡Gol! ¡Garacín! ¡Viene pulido, le pega a Codínez! ¡Tazos le pega a Sandínez! ¡Gol! ¡Te va a pegar a Codínez! ¡Gol! ¡No Dios no me da, Codínez! ¡Gol! ¡Tazos le 그거! ¡ encouraged! ¡No Dios no me da, ha pegatien! Ya no hay necesidad de que Guadalajara sepa de oro. Cuatro a dos. Matías Almeida, el pastor del rebaño. Emocionalmente conmovido y le dan gracias al cielo y gracias a las estrellas y gracias a Dios y gracias a todos. Más grande se hará. Chivas es el campeón. Si tú no estás aquí. No digamos que se han reducido, ya están parejas. El detalle, darle el trofeo a Miguel Basulto, quien había perdido a su padre recientemente. La unión del grupo, que le dan justamente el gafete, el gran detalle de Carlos Salcido, quien también es un veterano de mil batallas. Un equipo que está unido por todo lo que se vino hablando. De la situación de los adeudos, de las primas. Ellos se dedicaron a cumplir en la cancha. Hoy la gente puede hablar o no del tema de la liga. ¡Que Dios no va a ir! Y hoy le preguntas a cualquier aficionado. Y ellos están contentos por lo que está haciendo su equipo, por lo que han entregado. Y por lo que se viene por delante para el Mundial de Clubes. La gente hoy lo... Otra vez.